La Asociación Integra de la Ciudad de las Avenidas Coatzacoalcos, Veracruz, estará ofreciendo a 100 mujeres las pruebas de detección de cáncer. En Coatzacoalcos, Veracruz, la Asociación Civil Integra AC estará realizando pruebas para la detección de cáncer de mama y cáncer cervicouterino a 100 mujeres, las cuales tienen que realizar su registro. Dichas pruebas tendrán una cuota de recuperación y se estarán realizando el domingo 27 de junio de 8 de la mañana a 2 de la tarde en el laboratorio de Integra, el cual está ubicado en Lázaro Cárdenas 1527. Ok, vamos a tener la segunda vez que lo estamos haciendo, el domingo 27, tenemos el examen de corposcopía y papanicolao a costos muy, muy económico, que realmente es simbólico. Esto lo hacemos para ayudar y apoyar a la gente que más lo necesita de las colonias. Hay algunas situaciones de que tienen que hablar al 21-233-91 para inscribirse, ya que es cupo limitado, tenemos un doctor especialista, es la segunda ocasión que lo hacemos. Para TBS Noticias, tvsureste.com TBS Noticias, tvsureste.com